Los invitamos a un recorrido por el arte argentino y latinoamericano en la voz de todos sus creadores. ¿Por qué la cordillera, no? Me pregunto muchas veces eso. ¿Qué atractivo tiene para mí, sobre todo el cerro mercedario, al que siempre vuelvo una y otra vez? Me preguntaba en el último viaje, ¿qué tiene este cerro para decirme? Porque vuelvo cada vez, una y otra vez y otra vez, tiene la fascinación de la montaña, también con una enorme sensación, bien aparejada, con una enorme sensación de soledad, de estar solo frente al todo, como quería Escudero. Esa situación para mí es clave en la producción artística, encontrarme conmigo mismo y a partir de ahí armar la propia obra. Escudero 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 este acercamiento a la naturaleza desde muy chico fue siempre como natural él manejaba una mina de mica en Valle Fértil vivía allá entonces nosotros íbamos a verlo pero ahí fue lo tengo muy claro que las primeras aproximaciones a todo el tema de la mitología popular fue en Valle Fértil eso lo tengo clarísimo porque parábamos en lo de Doña Bocha Quiroga la abuela de Natalia Quiroga y la madre de Saúl Quiroga que era una persona muy particular muy arraigada y yo sí recuerdo ahí tener percepciones de ese universo que no entendía que después vi que tenía que ver con los mitos y cómo caí en eso si es correcto el verbo caer yo había ido a hacer una experiencia en París por tres meses y me quedé un año increíblemente este di con un libro que los pasos perdidos de Alejo Carpentier yo venía de la arquitectura y venía pintando desde siempre porque yo he pintado desde siempre y trabajaba como normalmente trabajan los arquitectos en la pintura de una manera muy ordenada y muy cuidada porque en realidad la arquitectura es una disciplina ordenadora está bien eso pero yo no quería eso en mi pintura y entonces hice varias experiencias en talleres y tal y terminé siendo un pintor digamos que podría llamarse expresionista abstracto con ese bagaje es que caí a París a la Ciudad Internacional de las Artes donde el objetivo de esta institución es dar alojamiento a artistas de todas las disciplinas y de todas partes del mundo fue impresionante porque poder tener confrontación con este tipo de gente lo primero que yo me dije al poco andar es que hago haciendo expresionismo abstracto como hacían los alemanes hace 20 años bueno yo tengo que pintar lo que soy entonces fue así que contaba que me cayó en mis manos el libro Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier que habla de un músico latinoamericano que vivía en París y que estaba buscando su rumbo y encuentra en las tribus de su país natal las motivaciones para hacer su música junto con eso lo conocí a Víctor Quiroga que estaba viviendo en París hacía las 7 años y en realidad mi primera exposición individual que la hice en París en esta institución ya hubo un cambio radical y volví de lleno a la figuración por un lado y por otro lado cuando llegué el primer cuadro que pinté se llamó El Duende de la Siesta después de toda esa experiencia de casi un año tuve la necesidad de indagar en lo fundante de nuestra cultura que yo creo que son los mitos y las leyendas entonces este trabajaba digamos primero en París ya empecé a trabajar el tema de los carneos de la crueldad del humano con los animales y el uso de los animales para la supervivencia este siempre uno a esa edad tiene como esas visiones casi apocalípticas este y entonces empecé a trabajar sobre los carneos y sobre los oficios de la gente de campo que siempre me fascinó este en eso estaba cuando un día yo soy muy amigo de Luis Felipe Noé de Yuyo Noé un día me llama y me dice necesito hablar contigo nos juntamos a almorzar me acuerdo en El Bárbaro que era un bar que era él era uno de los dueños que era un lugar donde se reunían artistas de todo tipo también muy lindo era ese bar este y me dice si vos estás pintando lo que estás pintando no podés seguir solo tenés que hacer un grupo y me acuerdo incluso el ejemplo que me que me dio si vos estás en Europa no podés pintar como argentino tenés que juntarte a un grupo y hacer pintura latinoamericana para tener trascendencia y tener peso específico bueno en ese almuerzo que duró hasta muy tarde ya surgió el grupo él le puso el nombre el mito real por supuesto estaba Quiroga que ya había vuelto a la Argentina a vivir Enrique Collar lo convocamos a Enrique Collar un pintor paraguayo que también estaba pintando este mismo imaginario y en una primera y organizamos una exposición la primera también lo sumamos a Miguel Darienzo que trabajaba toda la mitología y el imaginario de la provincia de Buenos Aires y a Betina Sur perdón Betina Sor que trabajaba la marginalidad en las grandes una escultora gran escultora trabajaba la marginalidad en las grandes urbes este bueno hicimos una exposición en el Centro Cultural Recoleta y ahí bueno de lleno si nos lanzamos a trabajar sobre los mitos populares fueron tres salas del Recoleta el texto lo hizo Yuyo Noé se llamó La Luz Mala y estaba no, perdón La Luz Mala se llamó La Exposición el texto que hizo Yuyo se llamó Revuelto Gramajo porque le hicimos un homenaje a Gramajo Gutiérrez como nos sentíamos como depositarios del legado de Gramajo entonces Revuelto Gramajo se llamó el texto de Yuyo este bueno diez años trabajamos la segunda exposición Darienzo y Bettina Sor se retiraron y quedamos los tres Quiroga Collar y yo y durante diez años estuvimos trabajando indagando sobre este universo que es riquísimo ojo estamos hablando del menemismo los noventa cuando nosotros trabajamos paralelamente al Rojas cuando salió toda la pintura decorativa y la pintura gay y todos los postulados que tenía el Rojas que bueno excelentes pero nosotros de algún punto estábamos en otro margen hicimos una gran muestra del Palais de Glas y ahí nos vio Alberto Elía un galerista que que siempre tuvo muy buena visión de hecho fue uno de los que descubrió a Gorriarena y nos invitó a hacer una muestra en su galería donde cada uno tenía que pintar un cuadro y escribir un manifiesto a la manera de los manifiestos de los años 30 y así fue yo pinté un entierro el entierro del Nazario Vega un díptico este y bueno este creo que Quiroga presentó ahí el algo sobre su ruido turunco y collar un cuadro bastante complejo lleno de lecturas de distintas lecturas sobre la sobre este mundo y fue interesante hacer un manifiesto porque fue como enfrentarse a uno mismo y decir bueno ¿dónde estoy parado? como conceptualizar la acción que estábamos haciendo este bueno finalmente este grupo se disolvió como pasa con todos los grupos cuando se unen un grupo de personas para hacer un postulado y cuando ese postulado se manifiesta ya por ahí muchas veces no tiene sentido de seguir y se disolvió en el entierro del Nazario Vega yo estoy planteando una pregunta que me he hecho toda mi vida y es la relación del hombre con el universo dónde estamos parados qué pasa después y en este caso es un entierro de campo donde al ser planteado como díptico de alguna manera el paño de la izquierda es el que marca el mundo de los vivos y el paño de la derecha es el que marca el mundo de la transición en este caso los personajes hacen referencia a la lección de anatomía de Rembrandt una vez más donde cada uno tiene las mismas poses posiciones y la mirada dirigida de la misma manera que los alumnos del Doctor Loop están mirando también a un muerto igual que acá pero con caras de criollos sanjuaninos y están mirando a ese familiar que está terminando de hacer el cajón tienen los ojos tapados ahí hago referencia quizás a aquellas monedas de oro que le ponían los griegos a sus muertos para que pagaran al barquero que los iba a cruzar el aceronte y bueno por supuesto el perro siempre fiel bueno todo esto inmerso en un paisaje cordillero típicamente nuestro donde bueno hay una esa sensación de soledad que generan estos estos parajes no Gracias por ver el video.